La heráldica de Rabé de las Calzadas Cambiando y mejorando el paisaje agrícola y la dieta de su pueblo No faltan las conchas que aluden al paso del Camino de Santiago La fortaleza de San Cristóbal, que ya existía desde los tiempos de los Reyes Católicos Aparece reflejada en el Castillo del Escudo La espada hace referencia al repoblador del pueblo, de origen árabe Por último, el báculo, bastón de mando, representa al obispo Luis de Ocaña Que vivió en la fortaleza en el siglo XV Lo que no nos aclara la heráldica es el origen del nombre de Rabé de las Calzadas Existen tres teorías al respecto La más aceptada y creíble afirma que Rabé proviene del apellido del señor feudal Encargado de repoblar estas tierras De todos modos, las otras dos lo relacionan con Rivera o Castillo por las cercanías de los ríos O bien que sea un derivado de Rabí, maestro en judío Así se ligaría su origen a la presencia de judíos y musulmanes por estos territorios antes de su expulsión No hay dudas en cuanto a la segunda parte del nombre De las calzadas proviene de la época romana De las cercanas vías, como la quinta, que llegaba de Clunia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!